Volvimos señores, entonces tú dijiste ahorita, tengo una pausa, que van a pedir asamblea para expulsarla, pero porque la van a expulsar, o sea, ¿qué es lo que ella ha hecho para votar? Pero yo te estoy contando. Tienen que ser cosas más contundentes. Claro, pero ven acá, nosotros tenemos documentos y papeles que ella tiene que clarificarlo, y esa asamblea... ¿En la economía? ¿Qué pasa por ti? Bueno, no dio el informe económico nunca. Ni convocó a ninguna asamblea nunca. Al final salió con el disparate de organizar una rueda de prensa para ella hablar esto. Mira, eso fue lo que ella habló en la rueda de prensa, está ahí, que es pura mentira. Y para ni quedar un informe económico, tú ves, pero al final, pero se lo entregó al actual secretario general, porque ella ni siquiera... Yo lo oí en la entrevista que ella hablaba del presidente del colegio de la seccionada de Santiago, y eso no es... Aquí lo que hay es un secretario general, señora Ana Berta Pérez, un secretario general... Magister, la Magister. La Magister, Magister. Ni siquiera en los dos años, ni siquiera en los dos años usted pudo saber que es secretario general, que no es presidente. Entonces, ay, mira, yo tengo señalado todo eso ahí, la mitomanía de esta mujer. ¿También? Sí, hombre, la mitomanía de ella, la mentira. ¿También? Y todo eso se le ha originado, y estamos preparando un documento para esa asamblea, que estamos una gran cantidad de periodistas en la disposición de votar para que se expulse a ella y al grupito que ella apoyó. Los siete, los siete, pero son tres. El grupito que ella apoyó, y que entonces, ¿verdad?, ese grupo es lo que ha traído la división, el odio. Eso nunca se había visto en la historia del colegio de periodistas. Dice, división. ¿Tú sabes cómo era algo aquí? En todas las... ¿Cómo se llama el reporte? Sí, en todas... ¿Cómo se llama el reporte? ¿El sindicato, cómo se llama? El sindicato nacional de trabajadores de la... La asociación del cronista de... ¿Hay ningún problema nunca? Nunca. Ahí va con suegra, aquí va México, aquí va Papio, aquí va... Sí, pero... ¿Hay ningún problema? Debe haber democracia, porque en todas las instituciones se debe discutir. Pero tú no puedes llegar a la infamia. Tú no puedes llegar a acusaciones tan ligeras como llegó ella. Siendo eleita por nosotros mismos, por el equipo que ella denigró, que la elegimos como secretaria general. Pero la quitamos también, el mismo equipo que la nombró la quitó. Y hay suficiente material para que la calumnia y toda la infamia que ella lanzó sobre la institución en la que no hizo nada más que difamar. Nunca hizo actividades para nada. Aquí habla ella de que... Bueno, aquí habla ella porque en un papel coge todo, se inventa todo. Aquí tú puedes escribir lo que tú quieras. De cosas que ella nunca hizo y que nadie se la va a creer. Porque nosotros no estábamos en Marte, ni en Venus, ni en otro planeta. Nosotros estábamos ahí en el colegio de periodistas y en la Tierra viendo todos los desaciertos. Con decirte, oye, con decirte, con decirte que todos los directivos se le fueron del lado. Todos los directivos. Pero no, 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 una cosa. Los opinadores y el premio de los recutores iban a ganar de calle. ¿Quién fue el que sacó la opinión antiguo de José García de ahí, de esa lista? Porque iban a ganar a mis amigos. No, porque ella quería manejar eso políticamente a favor de ella. Y fue la que armó el lío. La botella que ella sacó para darme botellazo. ¿Qué? Lo tiene la directiva de la Asociación de Locutores como un trofeo allá para recordarse siempre de que no vuelva a ocurrir eso en la ALS. Y la tienen ahí en la oficina, la botella, como un trofeo. La que ella agarró para darme un botellazo. ¿Cuál por qué? Porque ella, cada vez que ella no tiene argumento, ella como que se tranca y le coge con la violencia. Señora, si usted no tiene argumento, no hable. No hable. Y si tiene argumento, dígalo. Pero no use la violencia dos veces. Trato de usar la violencia conmigo. Pero ya yo tengo informaciones de que ella ha hecho esto muchísimas veces. Lo hizo cuando era empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo? Y ella es, en eso, es un gallito. Un gallito de pelea. No un gallito de buscarle soluciones. En Infotec, donde está, también ha tenido problemas. Porque todo se sabe aquí. Todo se sabe. Y entonces, pues, si tú eres así, ve a un médico. Psiquiatra. Un psicólogo. Un psicólogo que te oriente. Una persona que te ayude. Porque para eso están los médicos especializados en salud mental. Para solucionar, a tratar de solucionar esos problemas. Pero no debe participar en ninguna institución. Y lo que yo estoy diciendo, no es para que le sirva nada más a los periodistas. Sino a todas las instituciones que se cuiden de ese tipo de personas. Y que protejan a los que trabajan. Porque no todo el mundo da su tiempo. Da dinero. Da dedicación. Para luchar. Para mantener una institución. Tu da dinero. En lo cual tú no sacas nada. Tu no sacas nada. Tu da dinero. No, no. Uno paga cuota. Acuérdate que todos los miembros de una institución pagan cuota. No, pero en la campaña tú tienes que ayudar a tu candidato. Porque hay que buscar gente. Pírate una pizza y la paga. Exactamente. Pírate una pizza y la paga. Entonces, tú me entiendes como es. Ajá. Hay que pagar comida. Es un dientero que tú te pasas. Ustedes. Tú sabes de eso. Porque tú eres miembro del sindicato nacional. Sí, me acuerdo. Tengo una de sus. Y sabes de eso. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Hay que cuidar. Yo le gané. Yo le gané. Yo le gané. Con todo el su poder que tenía. A Guillermina y a Juan Isidro Hinoa. Y quedamos enemigos de la gente entera. Porque yo sin tener recursos. Le gané a Juan Isidro Hinoa. La candidatura porque yo le dije a Juan Isidro. Para que no te lo amas, mi tío, de que estás muerto. Y fui a todos los canales de buscar a los muchachos. En guagua, en motor, en carro. Y me iba a gustar. Y le gané yo. No, porque ya no es como enemigo después de ella. Mira, esta. Yo le gané. Es una persona. Yo le gané. Una persona tan encerrada. Ah. Que ella se apareció al ayuntamiento de Puñal. Con una carta firmada solo por ella. Yo te. Pidiéndole a la alcalde y a la sala capitulada. A Romero. Que le entregaran los terrenos a ella. Y qué vergüenza. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Habíamos un grupo de periodistas. Porque se apareció allá. Solo con De Bares. Y con. El mismo grupito. Los dos. Los dos. No. De los tres nada más fueron dos. Oye. Y Surial. Y la sala capitular. La presidenta de la sala capitular. Le dije. Y ahora que usted viene a esto. Mire. Esto de terreno. Se le donaron a la Fundación Periodismo y Reflexión. Y al Colegio Dominicano de Periodistas. En el dos mil diez. De eso ya. Han transcurrido trece años. Para usted. Haber tenido. Tenía que. En el mismo mes que se le entregó. Usted podía. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? La sala capitular. Pues yo fui regido cuatro años. Y. ¿Apíjate a regir tú? Y te dan. Sí. Estoy aspirando. Y le dan. La oportunidad. ¿Verdad? En ese mes. En ese mes. Oye. En ese mes. Si tú no objetas. Esa aprobación. Ya eso se convierte en ley. Porque los ayuntamientos cuando votan. Se convierte en ley. Igual que el Congreso Nacional. El Senado. Y los diputados. Y ella no entendió eso. Y se quedó ahí. Y. 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 Y salió con el rabito entre las piernas, compadre. Y todavía siguió insistiendo. Y todavía sigue hablando. Pero ¿y cómo tú vas a convencer a un ser humano con esas debilidades mentales? Es imposible tú convencer a un... Ella va a seguir rumiando. Va a seguir hablando pendejadas. Y entonces ya hay que dejarla. Que siga hablando porque hay cosas que no tienen componte. Y esa magister no tiene componte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacarla. Hay que sacarla de ahí. Porque contamina al Colegio Dominicano de Periodistas como lo dejó contaminado. Con problemas, con enemistades. Cuando los periodistas nunca... Yo nunca he sido enemigo de ningún periodista. Y a mí me hizo ganar como ocho o diez enemigos. Ella fue a eso. Yo invertí dinero mío para su candidatura. Tiempo y dedicación. Para que esa mujer... Está bueno que me pase. Que no averigüe bien quién era ella. Lo que debe hacer todo el mundo. Cuando tú lleves un candidato. Averigüe bien quién es ese candidato. Para que después no salga engañado. Frustrado. Traumatizado. Como salimos nosotros. Después que esa individua pasó poco. Hemos llegado a la parte final ya. Eso es así. Bueno, aquí tienen ustedes... Yo les he dejado hablar. Me he dejado tranquilo. Es la de la Magistra. La Magistra. La Magistra. Como ya quería más. Averta Pérez. Quien ha dejado un lío y no es ropa. Por su paso como secretaria del Colegio Dominicano de Periodistas. No es presidente. Secretaria. La cual me dijo esta mañana de todo. Puso un mensaje y lo borró después. Pero a la venta tenemos planta. Tu borras y tenemos cárteles. Señores. Adriano. Anciano. Anciano. El anciano. El anciano Adriano. Ella no va para allá. Ella no va para allá. Tenga ese poco un 153. Y queda un 153. Yo te digo, señores. Señor, déjame llegar a los 35. Para hablar más chiquita que tiene 10. Yo, mira. Más grato. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Anciana también. Sí, te puedo decir. Por hoy yo le digo. No le deseo más nada. Dios mío. Déjame llegar a los 35 años. Para la chiquita que ni me vaya. Ya, ya. Yo estoy gracias a la fiesta sola. Ya, por eso yo quiero. Ahora, ya. Vamos a, bueno. Las niñas. Porque también hay gente que tienen 50 aquí. Y 25 aquí. También tiene 18 aquí. Y tiene 45, 48 acá, allá. Bueno, con mucha gente sufre de eso. ¿De verdad? Con sufre de doble. Con sufre de dos años. Con sufre de doble. Sí. ¿Se se remunen con sufre de doble va? Sí, sí, sí. De aquí para arriba, 70. De aquí para abajo, 25. Pero que sepa la Magister. Que todo eso que ella ha hecho. Que eso lo pide de Marieta Díaz. Todo eso que ella ha hecho no se va a quedar así. ¿Cómo? No. Vamos a ver. Habrá un equipo que estamos investigando. Ay, ay, ay. Desde el Infotec. Ni ser los hombres. Hasta la UAS. Hasta toda parte. Ella vino aquí a tu programa a hablar muchísimas mentiras. Que estamos en el problema. Entonces que se abstengan las consecuencias. Bye, bye, señor. Nos vemos. Ella dijo que no echan para atrás. Nosotros tampoco. Sí, señor. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.